Música Alabar al que piensa sabiamente en todo lo que hace y lo que da, porque ese un rumbo alto llegará y lleva muchas luces por delante. Todo aquel con bueno, santo ambiente se proyecta en la vida, vencerá. Y todo el que no implora quedará muy lejos y descarriado del camino. Quien no forja sabio su destino, a la victoria nunca llegará. Alabar al que vive para bien, que no escatima tiempo para hacerlo. De vista no te atrevas a perderlo, desde arriba los ángeles lo ven. Serán afortunados los que estén ocupados en dar lo que reciben. Porque estos de Dios prendidos viven como instrumentos de su proyección. En todos los que animen esta razón, les invitamos ahora que se activen. Alabar al que siente que ya es hora para mostrar la luz de su talento. Que lleva flor de mentes, el sentimiento que cualquier otro al contemplarlo añora. Todo el que al verlo justo se incorpora, se acredita un prestigio natural. Es uno que rechaza todo mal, aunque no tenga forma de impedirlo. Con aquello de verlo y combatirlo, ya viste la justicia su ideal. Alabar al que tiene como norma vivir confiado y esperar en Dios. Que lo siente y proclama a viva voz en lo que Dios le haga, se conforma. El que de todo lo de Dios se informa, no vivirá jamás desorientado. Y rechazar podrá todo pecado que se levante a perturbar su vida. Siendo que su esperanza está escondida en quien de gracia santo lo ha llenado. Alabar al que vive consagrado, porque entendió que Dios está primero. Y se ha movido fiel por el sendero que desde arriba Dios le ha marcado. Ese que aunque oprimido y despreciado, no cesa de confiar. Goza esperando. Da por seguro lo que está buscando, porque su vida es hablar con él. Le subyuga la idea de ser fiel, porque sabe que Dios lo está mirando. Alabar al que vive meditando, al santo que no cesa de adorar. Ese que en la impotencia se echa a andar con justicia eterna procurando. Ese que está callado pero hablando a la luz del profundo pensamiento. Ese que al ser golpeado está contento, porque es mérito grande soportar. Que no hay virtud más grande que esperar la buena nueva que le trae el viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!